hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta es una historia muy emotiva y emocionante porque les voy a hablar de un fan llamado charaf edin y como él mismo dice cuando veo la fórmula 1 olvido que soy ciego bueno es un invidente desde los 20 años y es muy fan del múltiple campeón mundial de fórmula 1 el alemán michael schumacher y bueno en charaf en la reciente edición del gran premio de españa pudo cumplir uno de sus sueños de subirse a un automóvil biplaza de fórmula 1 durante la cita ya antes mencionada y bueno es muy emotivo que se haya que haya se haya cumplido el sueño de este de esta persona no vidente que que además es muy fan de la fórmula 1 y también muy fan de otro que en estos momentos está luchando por su vida me refiero al heptacampeón michael schumacher y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao